En Colombia se creó como todo este ruido que venía muy de los canadienses de tú tienes que estar verticalizado, tú eres una cadena vertical y si tu presentación no dice eso no encuentras inversión. No, para darse cuenta que en realidad no es así, por ejemplo Viviana Rojas, ella es la presidenta de Canopy Growth en Colombia y Latinoamérica, gran amiga y cercana. En la cadena de valor del cannabis existen 92 pasos, ustedes se van a dedicar a hacer los 92, tienen el músculo, tienen el capital, tienen las ganas o se van a dedicar a hacer lo que hacen bien. Entonces el tema de especialización dentro de la cadena también me parece importante, creo que se obvió en Colombia, cuando llegó la inversión a Colombia era el momento de la edad de oro canadiense, digamos, donde había muchísimo capital y ese capital llegó acá a tratar de montar un modelo igual entre todos. Yo soy verticalizado, voy desde sit to sales, sit to patient, cuando la realidad no es esa, ese no es el único camino que se puede seguir. Ya la inversión en Colombia se ha dado cuenta y al haber más grados de especialización se crea en vez de tanta competencia, se crean muchas más sinergias. Ese es otro de los temas importantes que me ha parecido acá aquí porque todo el mundo verticalizado, lo hemos hablado con Ecuador también, que acaban de legalizar. no, acá hay mucho espacio para muchas capacidades, para mucha experiencia, donde se va a ubicar uno para ver cómo va a sacar un modelo de negocio adelante, no necesariamente una presentación, coales miles de millones de dólares para encontrar una valoración alta, para poder encontrar inversiones en sacar el futuro y el cual. Pablo, perdón, yo tengo por aquí una duda y que creo que puede ayudar. Algo de lo que nos han preguntado a nosotros algunos clientes es, ¿vale la pena cultivar en interior, en exterior? Tú ahorita nos hablabas que estabas cultivando en interior. Creo que esto puede ser de muchísimo valor para todos los que están escuchando. ¿Cómo tomaron esa decisión? Y si consideras al día de hoy, ¿qué fue una buena o mala decisión? A ver, el método productivo depende del contexto, y el contexto no solo depende de dónde estás ubicado tú, sino qué producto vas a hacer y para qué mercado. Si tú quieres atender un mercado de flor europea de calidad A o B o C, que son mercados muy diferentes, vas a necesitar un modelo productivo diferente. Entonces, yo pienso que acá no está la verdad revelada. No es que sea mejor cultivar en un laboratorio totalmente controlado, o sea mejor cultivar en invernadero, o sea mejor cultivar a cielo abierto. Depende mucho del modelo de negocio, depende también de las capacidades de la compañía. Si tú me preguntas, voy a arrancar un modelo de cannabis de cero, escoger su mejor opción. Lo primero que me pregunto es, ¿cuál es mi modelo de negocio de cannabis? El modelo de negocio de cannabis no es suficientemente concreto para tomar decisiones, desde mi perspectiva. Entonces, acá no existe solo el óptimo, acá existe un sistema y un sistema de variables de cuál es mi producto final, a qué mercado voy a atender, en qué zonas del país me puedo ubicar y cómo juego con esas variables para poder tomar la mejor decisión. A nosotros nosotros nos ha ido muy bien en invernadero, es lo que hemos hecho toda la vida. Nos ubicamos en un piso térmico un poco más frío que el óptimo de la planta, básicamente, así como hizo Cleverly, un poco más frío que el óptimo de productividad, básicamente, para tener la posibilidad de defendernos orgánicamente y 100% líquido de cualquier plaga y enfermedad que hay en un cultivo de invernadero o exterior. Así se tomó la decisión, estamos perfectamente contentos con la decisión, la calidad que estamos llegando en flor, es comparable con la de un laboratorio controlado y esto se ha hecho a través de todo el desarrollo que veníamos haciendo, 40 años para flores, luego para cannabis, entendimos que las flores no se van a hacer, no van a ser para cortar y ponernos en florero, sino para hacer medicamentos, para hacer fórmulas farmacéuticas, para hacer productos de ingestión humana y que debíamos tener en cuenta cuál es mi producto final, cómo debo cultivar, ¿no? Digamos que en ese punto yo creo que me gustaría enfatizar algo que acaba de decir Pablo, que para mí es la forma más o la decisión más importante que hay que tomar a la hora de definir el modelo productivo y es el modelo de negocio. Y Pablo lo mencionaba y hay que tener muy claro, hay un dicho que dice que no hay bien viento, no hay buen viento a quien no sabe a qué puerto va. Es decir, si yo no sé cuál es simplemente ponerme a cultivar por ponerme a cultivar, puede ser un error costoso, puede que salga bien, pero puede ser un error costoso a largo plazo porque yo tengo que entender a dónde va mi producto y cómo debo hacer que mi producto satisfaga, digamos, los temas de calidad en los países a donde yo voy a estar exportado, sea un tema local o exterior, pero digamos, hay ciertas limitaciones y hay ciertas limitaciones que nos da la misma genética de la planta. No tiene mucho sentido hacer un cultivo de cáñamo industrial en invernadero o en laboratorio porque simplemente los números no van a dar, se necesitan grandes extensiones y se necesita cielo abierto, pero al mismo tiempo cielo abierto hace que sea más difícil lograr una certificación GACP que después es un precursor de GMP que va después para uso médico. Entonces puede que sí, hay una ventaja competitiva en los países ecuatoriales en términos de la capacidad lumínica y los fotoperiodos naturales y hay mucha gente que está tentada a producir a cielo abierto porque el costo puede ser mucho menor, pero después se pueden encontrar que tiene un montón de flor que no cumple el estándar GACP para luego poder ser convertido en un aceite en GMP y ser exportado a países donde el uso es medicinal. Entonces yo pienso que lo más importante es invertir en el comienzo del desarrollo del modelo de negocio para entender qué es lo que voy a hacer, con qué recursos cuento y hacer un balance entre esas cosas para definir, ok, de pronto mi modelo es un invernadero, yo no tengo la capacidad para hacer 10 hectáreas de invernadero, voy a estabilizar una, voy a hacer un modelo mixto, cómo hago para lidiar con las complejidades agronómicas de tener un modelo mixto también, el tema de machos, el tema de polinización cruzada, hay muchos factores, pero lo más importante es definir desde un comienzo cuál es mi modelo de negocio, dejar un espacio para que haya una cierta flexibilidad porque esta industria es muy cambiante, pero si uno no define eso y simplemente empieza a invertir en infraestructura y en hacer cosas, de pronto se puede dar cuenta, como le ha pasado a otras empresas, que estaba desarrollando el modelo de negocio que no era e invirtió millones de dólares en un modelo que le toca ahora replantear y rehacer. Oye, Santiago, Santiago Restrepo, aquí hay una pregunta que me gustaría hacerte a ti porque la que tenemos en pantalla de pronto parece que tiene que ver nada más con la tierra, pero tú desarrollaste una empresa que se dedica a eso, a estructurar negocios, ¿cuál sería, en tu opinión y en tu experiencia, la mayor lección respecto de la estructuración de las empresas que quieren iniciar en la etapa primaria agrícola? Por aquí platicábamos fuera de cámara que podría ser probablemente el que forzosamente tienes que tener alianzas con horticultores y agricultores expertos, pero me llamó mucho la atención que se quitaba un poquito, Pablo, el mérito de decir, no, no es un gran master grower, sino además todo esto, pero para ti, ¿qué fue la lección clave en esta parte para estructurar este tipo de negocios, este modelo desde abajo? Pues, digamos que, retomando desde lo que planteaba antes, yo pienso que muchas empresas cogieron la fiebre del tema, listo, la oportunidad de, ahora están las licencias, y es una manera de hacerlo donde yo simplemente voy, aplico unas licencias, empiezo a construir y miro qué pasa en el camino. Eso puede ser un first mover advantage, que es chévere, si uno tiene una caja que puede sostener errores y reprocesos. Si uno tiene una caja un poco más concentrada, delimitada, que digamos que es algo que me pareció muy lindo, el proyecto de Pablo, es decir, Pablo, con su grupo familiar fueron los que están fondeando este tema y lo han hecho, se han tomado el tiempo de tomar las decisiones adecuadas. Muchas veces hay un sentimiento de premura o de estar acelerado porque es la oportunidad, porque se va a pasar, pero dar esos pasos en falso normalmente después toma más tiempo rehacerlos y reestructurarlos. Entonces, yo pienso que lo más importante en el tema agronómico a la hora de tomar esas decisiones es ser muy cuidadoso también con el flujo de caja y con el escalamiento del negocio. Es decir, es muy diferente comenzar con 10 hectáreas, por más de que uno piensa que tenga la capacidad. Yo soy más partidario de empezar a estabilizar pequeños modelos productivos y concentrarse en calidad y en consistencia y después, desde ahí, ir ampliando esa operación. Pero no sé si Pablo comparte esa apreciación que yo tengo de su proceso de desarrollo. Así es, Santiago. Digamos que, como les digo, sembrar cannabis no es inventarse el mundo y venir a cambiar muchos protocolos o metodologías de cómo se desarrolla un negocio agronómico. Un negocio agronómico, sobre todo en ambientes variables, como va a ser México, como es Colombia. Se empieza tradicionalmente en lo que yo he visto en la industria de la agricultura colombiana, en la que estamos muy, muy involucrados hace mucho tiempo. Hemos visto compañías que pueden tener 500 o 600 hectáreas alrededor de Colombia o el mundo, pero que cada vez que van a comenzar una finca, arrancan con una, dos o tres hectáreas. No arrancan con 15. Estamos hablando de un sistema complejo de variables que al final afectan la calidad del producto. Entonces, para nosotros también ha sido así toda la vida y no por ser cannabis o por el rush de la industria íbamos a hacerlo diferente o a demostrar que tenemos tantas áreas en invernaderos para justificar una valoración, sino más bien hacia desarrollar un modelo productivo que cumpla con la calidad que creemos que tenga la genética, que funciona para nuestro modelo de negocio y que finalmente seamos competitivos. No hay que olvidarse que por más cannabis, por más burbuna, por más valoraciones, nosotros estamos haciendo acá compañías, compañías que deben producir a un peso y vender a 5, a 10 o a 15. Entonces, eso se un poco se ha olvidado acá. El tema de calidad y consistencia, como decía Santiago, es tremendamente importante. No solo porque eso es importante en cualquier modelo agro. Si yo cultivo aguacate, pues necesito que mis aguacates sean relativamente iguales. Yo cultivo rosas, nosotros cultivamos muchísimos rosas. Pues sí, necesitamos que nuestras rosas sean muy estables y consistentes de acuerdo a ciertos parámetros que definen la calidad de una rosa. Su tamaño, la longitud de su tallo, el tamaño del botón, el estado actual de los pétalos, el grado de apertura, etcétera, etcétera. Me vuelvo a cannabis y hacemos el paralelo. Me dice, bueno, mi calidad no solo se ve afectada por cómo se vea, sino por químicamente qué tiene mi producto adentro, ¿no? Entonces, el tema que hablaba Santiago de estabilidad, consistencia, transhabilidad es tremendamente importante. No se nos puede olvidar que no estamos cultivando unas flores para poner en un florero y unas flores que van a llegar a ser ingeridos, sea para alimentos, suplementos nutricionales, mercado wellness en CVE o ya un tema mucho más farmacéutico. Entonces, hemos tenido la oportunidad de liarnos con una de las farmacéuticas más grandes colombianas, farmacéutica que le compite a las grandes farmacéuticas acá en la región, a las plantas multinacionales. Y precisamente ese es el valor que vieron en Colombia en los grandes, el grado de calidad, estandarización y estabilidad que se da no solo a partir de nuestras genéticas, sino en nuestro modelo productivo, que lo que hicimos fue un modelo farma, básicamente, que tuviéramos la misma calidad de un índole, pero en invernadero. Justamente quiero relacionar a esto que está, naturalmente, esta conversión que está llevando para acá. Quiero marcar esta parte, y con la siguiente pregunta, y en un desarrollo de modelo de negocio, y me encantaría que ahí entre Santiago y Pablo nos indiquen, porque son dos visiones que se conjuntan. Cuando, de alguna forma, ¿cuáles son los KPIs, los indicadores claves más importantes para tomar en consideración? Sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de negocios. Yo quiero robustecer un poquito más la pregunta, porque creo que algo de lo que no nos ha contado Pablo es que su modelo de negocio inicial no era necesariamente el que es hoy, y creo que el tener muy claro cuáles son estos KPIs, lo ayudó a tomar esta decisión de poder migrar y poder cambiar o adaptar este modelo de negocio. Entonces, creo que, si nos puedes ayudar a ilustrarnos con tu conocimiento, Pablo, creo que sería de muchísimo valor para todos. Pablito, le dieron en sus tres letras favoritas. KPIs. Es una persona que maneja su empresa basada en Performance Indicators desde hace mucho tiempo, y otras empresas también. A ver, pues los KPIs definitivamente son importantísimos. Bueno, nosotros tenemos nuestros KPIs partidos hacia cuatro ejes principales. Uno son KPIs regulatorios, me creo que es una de las cosas más importantes que tampoco se puede olvidar, y que varias empresas en Colombia lo olvidaron era cuidar nuestras licencias. Si cae un terremoto y si mañana se cae el invernadero no es tan grave como se me quitan las licencias. Por eso también empresas como Winorgi en tu trabajo que hay en Santiago es tan importante para la industria, y por eso me parece tan importante que estén ahorita en México, porque hay que saber con quién estar acompañado, y uno definitivamente no se puede comer absolutamente todos los riesgos de su compañía, empezando en etapa operativa o en etapa ya productiva. Entonces hay KPIs regulatorios, tenemos KPIs de calidad, tenemos KPIs operativos, tenemos KPIs ambientales. La pregunta está enfocada un poco hacia el lado agronómico, entonces pues KPIs como productividad, KPIs que sumen sobre la estabilidad o consistencia, son definitivamente muy importantes. me parece importante lo que dice Santiago Reyes, y sí fue una realidad que vivió Colombia en Organes, Colombia en Organes, se fundó bajo la premisa de vamos a hacer un extracto de grado farmacéutico, que en ese momento costaba 12 mil, 15 mil, 15 mil dólares al kilo, y que Canadá no lo iba a comprar todo. Entonces el mundo se va desarrollando, Canadá que saca sus leyes proteccionistas, no compra producto y hoy en día no compra producto, producido por fuera. Por otro lado, se firma en Estados Unidos el Farmville, que permite el cultivo de hemp a escala, entran 350 mil hectáreas a sembrarse, y el precio del extracto baja, y se empieza a comoditizar mucho más rápido de lo que lo teníamos calculado. Entonces de pronto, más que un Key Performance Indicator ahí, me parece importante hablar de que variables que no controlo, dependen menos a mi modelo de negocio. No veamos la cosa tanto en el interior, en el interior normal, como una empresa productiva normal, productividad, rentabilidad, etcétera, 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 etcétera. Pero donde me parece que el que tiene valor lo que está llevando esta conversación es, no son solo mis KPIs internos, en el mundo está legalizando, en la dinámica de mercado, cambia todos los días en cannabis, darse cuenta de que variables, como el precio del extracto en ese momento, y tener el dedo sobre el punto, sobre el precio del extracto. A lo largo de toda la compañía, ha sido de pronto uno de esos indicadores, no tanto el performance, pero sí es un Key Indicator, que ha logrado que tomemos decisiones muchísimo más aceptables, muchísimo más eficientes que la gran mayoría de los trabajos colombianos, para sobrevivir un poco en esta industria, porque cuando empezamos, pues era un tema...